Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, el día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión vamos a estar hablando del Air 3, de que suyo con su supuesto lanzamiento que iba a suceder el 28 de junio, o sea ayer, y si todavía vamos a estar viendo este drone salir al mercado y cuando específicamente es que lo va a lanzar DJI, pero antes de que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes tenemos aquí en el canal sean bienvenidos y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento, aparte de DJI es el Mini 4 que se viene este año desde luego, Mavic 4 y que decir del Air 3, ustedes saben que este es el lugar indicado a donde venir para toda esa información así que sin más hablar, vamonos y arranquemos con este video que va a ser uno bastante interesante es que bueno, ustedes recordarán que el Air 3 está a punto de salir y la semana pasada hicimos aquí un video en el canal hablando acerca de una posible fecha de lanzamiento del 28 de junio, esta fecha provenía de una caja que contenía dentro el Air 3, pero hace dos días hice un video en el canal platicándole aquí a todos ustedes al respecto de cómo era que yo no creía que íbamos a ver el lanzamiento del Air 3 esta misma semana y bueno, parece que estaba en lo cierto, DJI no lanzó absolutamente nada y yo les dije que esto se debía más que nada al hecho de que no hemos visto ningún tipo de filtración y esto es una señal roja de que todavía no iba a ser momento de lanzar el Air 3, pero eso acaba de cambiar el día de hoy, porque se acaban de filtrar todo tipo de cosas respecto al Air 3 ya las tengo en mano, así que amigos míos, prepárense, suscríbanse y prendan esa campanita que se viene contenido más que emocionante en las próximas horas y próximos días con la cobertura completa de este nuevo Air 3 así que si quieren estar al tanto, ya saben que tienen que hacer pero bueno, la pregunta aquí es, ¿cuándo va a estar saliendo el Air 3? y va a estar saliendo la respuesta desde luego es sí va a estar saliendo el Air 3 y la siguiente pregunta va a ser ¿cuándo? bueno, no tenemos una fecha confirmada al 100% pero lo que les podemos decir es que todo indica a principios de julio esto básicamente quiere decir un par de semanas más dos semanas como máximo, esperemos si no se retrase más DJI pero bueno, en cuando tengamos un día como tal específico ya saben que aquí nos vamos a estar saliendo al canal pero bueno, es lo que tenemos para ustedes el día de hoy sin alguna duda o pregunta, no olviden dejarla allá abajo en la sección de comentarios pero el día de hoy solo quería platicarles lo que había sucedido el día de ayer que DJI no lanzó nada y darles un anticipado de lo que se viene para que se puedan preparar para este Air 3 si es que ustedes están interesados pero bueno, es lo que tenemos para ustedes para el día de hoy muchísimas gracias por vernos y nos vemos mañana con otro video Drone Motion, hasta la vista Drone Motion, hasta la vista Gracias por ver el video.